Mi nombre es Jacqueline Robles y el día de hoy me encuentro ubicada en un megaproyecto más de multiproyectos DIVE-SA. Buenaventura REU ubicado en Cuatro Caminos San Sebastián a tan solo 5 minutos de los Parques Internacionales de Lirtra, 1 minuto del Centro Comercial Metroplaza y 10 minutos del Centro de Retalurleu. El área exclusiva contará con garita de acceso, muro perimetral, casa club, piscina, áreas verdes y canchas deportivas. Además los terrenos contarán con todos los servicios propios, calles pavimentadas, posteado eléctrico, drenajes y agua potable las 24 horas del día. El financiamiento que nosotros manejamos es propio de 1 hasta 8 años, con la facilidad de que usted pueda dar abonos a capital de 2.000 quetzales en adelante. Ahí usted estará reduciendo tiempo e interés. Los únicos requisitos que necesitamos para que usted pueda adquirir su terreno es su DPI, su NID y su enganche. Si usted se encuentra en los Estados Unidos y desea adquirir un terreno con nosotros es totalmente posible. Únicamente necesita un gestor de negocios acá en Guatemala. Para mayor información puede comunicarse al 4106-4817. Soy Jacqueline Robles y estoy para servirle.